Se ve pesado el día en que me puedo deslizar Tal y como si fuera un hacker Dentro de las consignas todo parece normal Suelo vivir como me sale No tengo tiempo de seguir teniendo tiempo Por afuera, no, no, no Cambié la forma de ser yo Tal vez así vos más me quieras Dar todo en cuanto a tu ánimo virtual Tu que hubiera preferido nunca tener que llevar Un monolito a todas partes Ni en mis recuerdos de repente puedo tropezar Por responder tantos mensajes Con vos se hace tanto amargo Como dulce el rumbo y es igual Comparto esta emoción con el resto de algún Pueblito tuyo Que hoy puede ser que vuelva a pegar bien Mientras tanto afuera Las cosas que nunca me pasan Visten las veredas Yo creo que esta no es mi casa vacía Nadie viene a buscarme No tengo visitas nunca en este lugar No hay nadie Golpeando las palmas para ir a jugar No tengo visitas nunca en este lugar No hay Volpeando las palmas para ir a jugar Volpeando las palmas para ir a jugar No hay nadie 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 Gracias.